La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en la sexualidad femenina. Con ustedes le acompañan Laura López y Elena Trujillo, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría otra vez encontrarnos! Por supuesto, nos encontramos en distintos campos. El campo de arroz, el campo de azúcar. Campo de trigo, arcampo. Menos mal que la poesía nos da esas combinaciones de palabras, porque hay gente que no puede decir ni una sola palabra, porque es que le llenan todo el sentido. No, vean, no tienen esa cosa de poder combinar una con otra. Así se hacen los chistes. Ay, 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 lo que tengo entre las manos. ¿El qué? No, no, no me cuentes. No, por favor. Casi una autobiografía de casi un premio Nobel. La primera parte de Miguel Oscar Menaza. Oh, no saben ustedes la alegría inmensa que es tener este libro, que es la primera parte de una obra que hemos estado leyendo en una carpeta amarilla durante varios años y que por fin empieza ya a salir de ese horno y a mostrarnos muchos textos que eran inéditos o estaban publicados en revistas, de reseñas sobre la obra polifacética de Miguel Oscar Menaza y también otros textos que están en otros lugares o en otros libros, pero que volverlos a leer y volvernos a encontrar con esa otra mirada y esos poemas, pues la verdad es un impacto total y ver nuevamente. Yo entiendo que a veces, como Freud dice, que por la revelación que implica el psicoanálisis referida a nuestra propia sexualidad, eso va a generar el rechazo. Pero, pues ver la obra de este creador, de Miguel Oscar Menaza, también crea atracción y rechazo porque es una obra que parece imposible de ser realizada por un hombre tan variada y a la vez tan rica en poesía, en psicoanálisis, en pintura encima. Es un autor muy interesante y tener la posibilidad de aprender de él y de compartir también, bueno, sus enseñanzas, ¿no? Y porque no nos lees algo, Elena, porque me estás poniendo los dientes largos pero no nos enseñan nada. Pues la verdad que sí, que lo estaba leyendo y algunas cosas he marcado. Venga, comparte, comparte. Voy a empezar por un poema, que es el primer poema que aparece en el libro y que quiero compartir cuando estemos en Málaga la semana próxima, que también estoy deseando ir a visitarte, Laura, y volver a encontrarme allí en esa maravillosa tierra y con las personas queridas. Pues me gustaría también incluirlo en el recital. Se llama Cumplir 60 años, camarada, y está dedicado a su hermana Norma, camarada. Yo también fui camarada de la vida, en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha a pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra quieta, plena, que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila solo en el vivir, las vías del tranvía en la curva mortal. Un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana, sembrando el porvenir de la palabra. Poesía que en el futuro será el amor. Camarada, todos juntos atados, luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos. Luchando, camarada, todos juntos, por un salario justo si lo hubiera, un amor recíproco que no lo hay. Historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdos, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí todas mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra, mis amores. Camarada del agua, siembro para ti, frutas del tamaño de altas ilusiones, todos juntos venciendo a la tristeza. Mago de mí, ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema. Camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada. Bestia de amor, descuartizada y sola. Y fui, el gran camarada de la noche, del hombre insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la asbelta mujer acróbata, la que se balancea sin cesar en el amor. Cae y alcanza el cénit y no dice palabra. Camarada de la mujer que sin mirada, camina sin rumbo, de un lado para otro, sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil de futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. Camarada del hombre, de la mujer trabajadora y su destino, hacer del pan una verdad y del amor, un sueño entretejido entre las sombras. Fui camarada de la letra y la piedra, la letra que llega serena a la palabra, piedra perdurable del sexo del amor. Camarada de mi, fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces, por uno de mis versos que no escribí. Fui camarada ocioso de la muerte, la vigilaba, la vigilaba todo el día, pero en los sueños ella podía más. Camarada de Miguel Oscar Menaza, de ese nuevo libro que lo podremos adquirir en la Feria del Libro de Madrid. Qué bien. La palabra camarada ya no será lo mismo en mí, después de este poema. Sí, sí, es un maestro, Menaza en muchos ámbitos. En la poesía siempre crea nuevas realidades y nos habla al mismo centro de nuestro inconsciente, pero nos deja esas enseñanzas que yo creo que también las trae o las inculca o las viene a importar España de Latinoamérica, del compañerismo, la camaradería, la importancia de la existencia de otros en los proyectos sociales, que a veces aquí yo creo que se nos educa para aislarnos de los otros o pensar más de los otros o a envidiar a los otros en lugar de tomarlos como esos aliados. La competitividad, la desconfianza, porque lo vemos en política constantemente, es como pisándose uno al otro y dentro de los mismos partidos, pues es difícil llegar a consenso y a luchar por una ley en común, ¿no? Un proyecto en el que, a pesar de haber desavenencias, que es muy importante que confíes en el otro, porque si no, sin confianza no puedes crecer y, claro, seres individuales no somos. Ahí es cuando vienen las depresiones, el aislamiento, la desidia, la locura incluso. Cama de día para todos. Cama para todos. Cama redonda. Ya empieza, Elena, ya empieza. ¿Cómo que empiezo yo? Yo no digo nada. Bueno, tenemos una consulta que dice... Hola, buenas tardes. Soy Bego. En el mes de marzo os escribí contándoos un caso mío respecto a mi miedo al compromiso. Me contestaste que ibais a hablar de mi caso en el programa, pero no lo he visto. Me gustaría que tratarais sobre este tema. Muchas gracias por todo lo que me enseñáis con vuestro programa. Posdata. No sé si será una proyección mía. Quizás sí. Siempre siento que tratáis algo mal a la psicoanalista andaluza. Menos mal que es psicoanalista. De cualquier modo, soy admiradora de vuestra labor. Un saludo cordial. Elena, te han dado un tirón de breja, ¿eh? Pero yo soy andaluza. ¿Qué se cree? Tú ya eres madrileña. ¿No será, Laura, que tú me maltratas a mí? También, también un poquillo. ¿Qué me hace aquí? Me explota. Explotación laboral. Me explota, explota mi corazón. Me explota, explota. Vamos a ver. Yo te exploto. A ver, explícale. Muchas gracias lo de la proyección. No será una proyección mía. A lo mejor es que cree que nosotros la maltratamos porque no le contestamos. No estamos atentas a ella. Pero algo habíamos hablado de la consulta de nuestra amiga. Sí, sí. Yo recuerdo que hablamos hace un par de meses, me parece, ¿no? No tanto, pero sí. Además, envió dos e-mails. Y, bueno, debe ser que uno quiere más. Y más, y más. Y, bueno, es una demanda que si la transformamos en amorosa va por mal camino. Porque el amor, ya sabemos que quiere comerse al otro. Pero si es una demanda de análisis, pues nosotros le recomendamos solicitar hora. Porque hay cosas del perfil inconsciente del soñante o del consultante que no se pueden hablar en un programa de radio. Porque forman parte de su intimidad. Me parece interesante eso que dijiste de que el amor devora, ¿no? Porque también me recordó que se habla del psicoanálisis que es la cura por amor también. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues la cura por amor, porque claro, tú estableces con el paciente la transferencia. No, Elena, no te emociones que estás hoy y que te sales, ¿eh? Pero no, yo estoy en mi sitio, mujer. Menos mal que sabemos que hablar tiene el encanto de conocer. Ah, y podemos explicarlo a nuestra amiga. Eso del compromiso y eso que le preocupa tanto de las relaciones y esos cálculos. No tienen que ver más con esas enseñanzas de la poesía que nos dice que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, eso lo dice Lacan. Pero nos dice que el amor es un trabajo, no es algo que se pueda controlar. Que no vale de cualquier manera, que no vale de cualquier manera, ¿no? También en la... por lo que has dicho, ¿no? Porque recordad eso, que el amor devora, como que parece que es como ese amor de madre, ¿no? Que todo da, lo otro recibe, ¿no? Y claro, la cura por amor tiene que ver con que hay unos pastos. Por ejemplo, en psicoanálisis uno paga un dinero para que esa persona esté ahí, no que es una función. Claro, a veces se llama amor a cualquier tipo de locura que no tiene legislación ninguna. Que uno tiene que conquistar los lugares en la vida, ¿no? Y claro, ahí el psicoanálisis te muestra ese camino del compromiso, de los pastos con las otras personas, de que las cosas no son ahora y ya, que... Que bueno, que todo está regulado por ese goce infantil muchas veces. Entonces, aprender a detectarlo y a construir unas relaciones más adultas. Entonces, en ese sentido, el compromiso que comentaba Elena, claro, si uno no se compromete a poder construir su salud, es como una demanda constante, ¿no? A ver, Laura, ¿y tú a qué estás comprometida? Uf, a un montón de cosas. A mi formación, a mi salud, que no es mío. Que, claro, que luego se lo das a los demás, ¿no? Porque a través de la función, permitirme comprometerme a esas cosas, me ayudan a producir... Hoy tienes hambre, ¿eh? Otro amor para otro. Tienes hambre, porque te estás comiendo algunas letras. Aunque eso diría uno que vaya así como directamente, ¿no? Como come letras, tiene hambre. Ya me estás maltratando, Elena. Ya estás maltratando a la andaluza que hay en ti. No, te voy a preparar una porra antequerana. O un salmorejo cordobés. O un pescadito frito. Prefiero una clara con limón. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, y tenemos que decirle a nuestros amigos malagueños que el próximo viernes, 1 de junio, a las 19.30 horas, vamos a estar, Clemón Lunís, Elena Trujillo y Laura López, en el Museo Rebello de Toro de Málaga, ofreciendo un concierto recital poético-musical del Grupo Cero, con poemas de Miguel Óscar Menasa y canciones de Clemón Lunís. Ya saben que... ¡Por fin venís! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Nos ha costado un huevo y medio! Pero... Es una ocasión única, ¿eh? Porque escuchar ahí en directo, en un lugar tan bonito, ¿no? En ese patio y escuchar un recital de poesía y con canciones cantadas, eso es una maravilla. Además, la calidad y el nivel que tienen las poesías, ¿eh? Laura, yo ya estoy emocionada. Yo también, yo tengo los vellos como escarpias. Estoy emocionada. Y es que ya falta que Clemón se ponga a cantar para que nos pongamos como una energúmena allí. Oye, un poquito exagerada sí que eres, ¿no? ¿Ah, sí? Es que la pasión, la pasión. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Ya saben que tenemos una importante novedad editorial. Ese nuevo libro de Miguel Óscar Menasa, que, bueno, inicia esa serie de textos que van a constituir casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Lo pueden comprar en la editorial Grupo Cero, pero como vamos a estar en la Feria del Libro, del 25 de mayo al 10 de junio, la caseta 358, pues se pueden pasar por allí, visitarnos y comprar alguna de estas obras que, además, se las puede firmar el autor. Nosotros seguimos en la Sexualidad Femenina Radio. Nos pueden escribir si le añaden una arroba, un gmail y punto com. Sexualidad Femenina Radio, arroba, gmail, punto com. Continuamos la próxima, Laura. Muy bien. Chao. Ahí vamos. Sigamos comprometiéndonos. Venga, venga. Vamos, vamos. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. Gracias. Gracias.